Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y aquí estoy listo para contarte otra historia verdadera sacada del libro de Sombras y Susurros, escrito y publicado por varios arqueólogos del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y algunos amigos arqueólogos de ellos. Bueno, el relato de esta vez se llama Historia corta de una larga noche y la autora es la arqueóloga María José Con Uribe. ¿Sí? Bueno. Y pues allá va. Esto se desarrolla, les voy a compartir pantalla antes de comenzar la historia para que vean, que se ubiquen geográficamente dónde fue esto. Bien. Por ahí están viendo la República Mexicana. ¿Sí? Al norte está Estados Unidos y al sur por aquí tenemos a Guatemala, Belice, etcétera. ¿Ok? Bueno. La historia se desarrolla aquí. Espero que se vea dónde estoy moviendo el cursor. Prácticamente en una de las ciudades que están más al sur y que casi casi colindan con Guatemala. Se llama Bonampak, el lugar que significa muros pintados. ¿Por qué? Porque ahí hay un sitio arqueológico descubierto hace muchos años. Y son unas ruinas, unos basamentos, unos edificios prehispánicos que se cree que se empezaron a construir en el año 500 de nuestra era, o sea, hace como 1500 años. Y que tienen muros pintados de figuras que nos ayudan a ver historias de aquellos tiempos, ¿no? Por lo menos la versión oficial, ¿verdad? Que es la que nos relatan como siempre. Ok. Bueno. Entonces, déjame dejar de compartirte. Ya nos ubicamos geográficamente, que es por aquí más o menos. Y ahora sí te voy a contar la historia. Bueno. La arqueóloga nos cuenta lo siguiente. Esto sucedió en el año 1978. Hace ya un buen rato. ¿Sí? En Bonampak, como les decía, esto es en Chiapas, en el estado de Chiapas, lo que en otros lugares de Centro y Suramérica conocen como sería un departamento, ¿verdad? Y bueno, antes de llegar a Chiapas, primero tienes que volar, o creo que ella voló de la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, que es la capital del estado. De Tuxtla Gutiérrez se fueron a un pueblo o ciudad que se llama San Cristóbal de las Casas, también muy famoso. Y de San Cristóbal de las Casas, de México a Tuxtla Gutiérrez vuelan en avión comercial. Después de Tuxtla Gutiérrez toman un camión y se van a San Cristóbal de las Casas. En San Cristóbal de las Casas tienen que rentar una avioneta privada y de ahí los llevan a Bonampak. Bueno, este lugar de Bonampak internacionalmente, supuestamente le atribuyen el descubrimiento a una persona que se llama Gilles Gile o Giles Gile y Mateo Bolívar, porque ellos tenían contactos con empresas extranjeras, pero parece ser que la verdad, o por lo menos lo más cercano a la verdad, es que ellos obviamente no son los primeros que lo descubrieron, porque ellos son extranjeros que vinieron a ver qué encontraban y la gente que vivía ahí ya conocía eso desde hace siglos, ¿no? Entonces, actualmente, el último descubrimiento se le atribuye a José Pepe Chambor y a Acacio Chan. Este apellido Chan, pues es muy típico de por allá del sur de la República Mexicana. Y bueno, no nos deja de sorprender que ese apellido Chan también es un apellido que es muy común en China, ¿no? De esa relación hablaremos en otros videos. Bueno, este, toman la avioneta, llegan y aterrizan en Bonampak. Dicen que cuando vieron la avioneta, cuando iban a abordar, la arqueóloga se queda así como que, ¡Ah, caray! En esta cosa nos vamos a subir y no se va a caer. ¿Sí? Cuando aterrizan, aparte, pero que volaba bien el piloto, ¿no? Cuando aterrizan, el piloto baja del avión, a ese piloto lo apodaban el niño. ¿Y por qué? Porque parece ser que era de estatura baja, probablemente de un metro y medio o algo así. Y era tan pequeño que para poder pilotear el avión, a los pedales del avión, les amarró unos pedazos de madera para poder alcanzar los pedales, porque si no tuviera ese arreglo, como dicen acá, esa mexicanada, no alcanzaba los pedales. Imagínate la estatura del piloto, ¿no? Pero bueno, al parecer la arqueóloga tampoco era muy alta, pero sí le llamó la atención. Ok, seguimos. ¿Qué pasó después? Bueno, ya se bajan de la avioneta, llegan al... Caminan, llegan al campamento. El campamento era una palapa. Para los que no conocen qué es una palapa, voy a buscarlo por acá, porque a mí, como si las conozco, pues se me hace algo muy común que todo el mundo debería de conocer. Pero tal vez tú que nos estás escuchando, nunca has escuchado la palabra palapa y no sabes lo que es. Entonces, déjame compartirte nuevamente la pantalla para que sepas qué es una palapa. Ok. En unos segundos lo vas a ver. Es una construcción que se usa mucho en los lugares que están cercas de playa. Sí, mira, aquí están varios tipos de palapa, por ejemplo. Y hay de varios tamaños. Pueden ser muy pequeñas, como para que debajo quepan seis personas, siete. O pueden ser grandes para que quepan hasta cincuenta personas, ¿no? Mira, esta es la idea típica de una palapa. Aquí son cuatro troncos, ¿verdad? Y el techo es de un material digital, es como de palmas. Sí, ahí está. Bueno, ahora este es un diseño que está más o menos cuadrado, pero la típica palapa normalmente es algo redondo. Déjame darle clic a esta otra, algo así. O sea, encajas un palo o aprovechas un árbol como columna central y en base a esa luego pones otros troncos a los lados. Aquí está destapado, pero podría ser tapado, o sea, podrían ser paredes. Y el techo siempre es de material vegetal, ¿no? Yo digo que lo ubico mucho como para los lugares de playa, en la palapa, ¿no? Ahí te tomas tu cervecita, tu vinito y todo. Pero pueden ser, antes eran así las, se parece mucho a las casas antiguas prehispánicas. No nada más de playa, sino al interior, en la selva y en otros lados, ¿no? Incluso por acá en Jalisco había unas casas antiguas que la construcción era muy parecida a las palapas. Si vienes a Jalisco, a la zona metropolitana alguna vez, visita los huachimontones y por allá vas a ver la representación de una casa antigua y vas a encontrar cierta similitud. Claro, con sus diferencias regionales, ¿no? Pero muy parecido como la evolución de una palapa o la versión de un tipo de palapas. Bueno, seguimos con la historia. ¿Qué pasó por ahí en la historia? Pues pasó lo siguiente. Después de que ya llegan, les dan la bienvenida. La persona que les da la bienvenida es la arqueóloga Maricruz. No recuerdo el apellido. Y entonces les dicen, bueno, este es el campamento, esta es la palapa. Abren la palapa porque te digo que era, esta sí estaba rodeada por paredes también de madera. Y al entrar, la palapa está dividida en una cocineta, o sea, una pequeña cocina. Este, dos cuartos y una área común muy grande. Esos dos cuartos, por lo lógico, era que durmieran en esos cuartos, ¿no? Que los hicieran dormitorios, pero resulta que no. Está el primer dormitorio, por decirlo así, y todo mundo duerme en el segundo. El primero lo dejaron como bodega. Cuando llega la autora, María José, dice así como que me puedo dormir aquí en el primer cuarto. Y le dijeron, no, ese tiene goteras. Mejor, mejor vete allá donde estamos todos. Se asoma al segundo cuarto y ve que está lleno de gente, ¿no? O de que dormían todos ahí, unos en el piso, otros en hamacas. Una hamaca es como una red que se cuelga entre dos postes o entre dos árboles. Y queda atendido de esta manera y tú ahí te duermes, ¿no? Es como una camita en el aire. Si alguna vez viste tarzán o algo así, puede que ahí hayan sacado algo parecido, ¿no? Este, acá se llaman hamacas, no sé cómo se llaman en otros países. Se usaba mucho. ¿Y por qué estabas colgado? Porque en los viejos tiempos, en el piso, había algunos animales que te podían morder en la noche. O había algunos insectos, ¿no? O algunas serpientes que, este, pues, corrias peligro, ¿no? Dormir en el piso. Entonces, dormías en el aire colgado de dos, dos, este, dos palos, dos postes. Y ahí, ahí se dormía la gente, ¿no? Entonces, llegan los arqueólogos y entonces llega María José junto con una compañera que se llamaba Hilda. Y de repente, pues, ven que todo está lleno el segundo cuarto y como que dicen, no, gracias, mejor aquí en el pasillito, ¿no? Como en el área común. El área común estaba más cerca del primer cuarto. Entonces, por ahí, en algún lugar, había donde colgar las hamacas y cuelgan sus hamacas. Aunque todo el mundo le insistió, no, mira, vete para allá. Ella dijo, no, ¿para qué voy donde están todos, no? Además, hay muchos hombres. Yo mejor aquí me quedo con mi compañera. Ok. Bueno, ya que prepararon su hamaca, pues, les presentan a los demás compañeros del campamento. Y ella dice, ella menciona en su relato que todos los lugares, sobre todo prehispánicos, cuando tú llegas al lugar, dice que todos los lugares tienen una vibración. Así como todos los lugares tienen un olor, y ese sí me consta, este, bueno, malo o característico, ni bueno ni malo. Eso se nota mucho cuando tú viajas en coche o en camión o en avión, ¿no? Sobre todo cuando vas con aire acondicionado, que, bueno, te subes tú en tu lugar de origen y cuando llegas, abres la puerta y se siente, ¿no?, la temperatura y el olor del lugar. Y a veces se te queda, este, grabado, ¿no? Ah, en tal lado hace calor o hace frío y huele húmedo, huele caliente, huele a comida, huele feo, etc., ¿no? Bueno. Ella dice que ahí en Bonampak se sentía una mala vibra. Y que en otros lados ella ha llegado y se siente una vibra mejor. Dice que ella sentía como que el lugar la rechazaba. Ok. Entonces, este, ya que tenían lista la palapa y todo, pues al rato llega la noche, ¿no? Para eso la anfitriona, Maricruz, este, además de decirle que el otro cuarto tenía goteras, le dijo que, pues, no, 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 no se metiera por ahí mejor, ¿no? Bueno. Llega la noche, llega la hora de cenar, todos cenan, empiezan las historias, las anécdotas, ¿no?, las presentaciones y resulta que alguien platica por ahí una historia de las nauyacas, que parece que son unas serpientes típicas de por acá, que, a diferencia de otras, que cuando tú caminas o que llega el hombre, por decir, este, huyen, porque, pues, tú eres más grande, aunque algunas son venenosas, otras no, dicen que las nauyacas son un tipo de serpientes que si tú la pisas o le haces daño y no la matas, te persigue para morderte, ¿sí? O sea, son canijas, son bravas. Bueno. Después de esas anécdotas, ¿no?, y que las platican de que cuidado con las nauyacas al día siguiente, la anfitriona, Maricruz, le pide a la arqueóloga, ya anocheciendo, ya todo el mundo se estaba acostando en sus colchones o en sus hamacas, le dice que si puede cerrar la puerta del, de la palapa, ¿no?, del campamento. Entonces, ella va y cierra la puerta con un pestigo o un pasador, no sé cómo lo conozcas, es algo que a lo que nada más lo mueves así y queda cerrada, ¿no? Bueno, entonces, lo cierra, se regresa para dormirse con todos, María José, y de repente, se abre la puerta, el aire, ¿no?, caray, ¿qué pasó? Y la primera sorprendida fue María José, la autora, que dice, yo lo cerré, y lo cerré bien, pero bueno, ahí va otra vez y lo cierra. Cuando va a cerrarlo por segunda vez, el hecho de que se abriera, ya anoche, pues a lo mejor hubiera asustado a las personas, ¿no?, el sonido del aire, pero dice que vio a sus anfitriones, vio a Maricruz, y que la vio así como con los ojos pelones, como decimos acá, este, como que algo, algo la asustaba y no le querían contar. Bueno, cierra por segunda vez la puerta y se van a dormir. Le insisten por última vez a María José que se vaya a dormir con todo mundo, y ella dice que no. Bueno, una arqueóloga que conoció por ahí, de nombre Hilda, que también acababa de llegar, la convence para que sea su compañera, y que duerman lado a lado, cada quien en su hamaca, en el pasillo. Entonces, como los demás no pudieron convencerlos de que se durmieran con ellos, bueno, se van todos a dormir, y dejan a María José y a Hilda, pues allí en el pasillo, ¿no? Ellas acomodan sus cosas, se ponen cómodas, no sé si se ponen pijama o no, este, se acuestan en las hamacas y listo. Hay una parte, esto no es parte del relato, pero creo que es un comentario muy importante, hay cosas que yo siento que no nos cuentan. Este relato yo lo leí tres veces, para saber si no me estaba faltando algo, en el hilo conductor, y siento que sí falta algo, pero no es que yo no me acuerde, o que no yo lo haya leído, sino que la autora siento que no quiso platicar todo, como que quiso platicar rápidamente en grandes bloques, y los momentos que conectan ese bloque con otro, como que no fue, a lo mejor ella no es muy específica, ¿no? A lo mejor es muy parca en el buen sentido, o sea, de pocas palabras, y yo siento que sí, pero bueno. Se acuestan ellas, se duermen, y a la media hora, su compañera Hilda se para y dice, hasta aquí, yo ya me voy con los otros. Y entonces, Marijose dice, no, espérame, yo también. Entonces dices, ahí para mí hay un hueco. ¿Qué pasó después de que la puerta se abrió sola y tuvieron que volver a cerrarla, y ellas se duermen, y nosotros también? ¿Qué pasó en el Inter en esa media hora para que ellas, primero, se despertaran, y se supone que se durmieran, y de estar dormidas, hayan decidido mejor irse con todo mundo a asinarse por allá, a dormir en bola, como decimos aquí, en lugar de quedarse ahí cómodamente, y con cierta privacidad dentro de lo que cabe? ¿Qué pasó? No nos lo comenta. Yo pienso que ahí le faltó algo, pero algo les pasó. Sí, algo les había pasado. Y bueno, van las dos, y seguramente algo sintieron, algo escucharon, ¿sí? Se despertaron, se fueron. Cuando llegan, ya los otros dormidos, pues andan caminando así entre unos y otros, se alcanza a despertar Maricruz, la que les había, la anfitriona, arqueóloga jefa, por decirlo así, y le dijo, ya ves, te lo dije, y se vuelve a dormir. Entonces, ahí se cierra como ese momento, y ya lo demás que te cuenta es al día siguiente. Entonces, yo siento que por ahí nos faltó algo, porque te dejan con la duda de, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué oíste? ¿Qué viste? Y no lo menciona. Pero al día siguiente, ya cuando amanece, te dan ciertas pistas, dicen que a la mañana siguiente, Maricruz, la anfitriona, les confiesa a las otras chicas, ¿sabes qué? Por eso no quería que durmieran afuera, pero mejor le hubiera dicho, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque asustan, en pocas palabras, como dicen por acá, o sea, se ven cosas, pasan cosas allá, acá no. ¿Por qué? Ahí sí, y a unos metros no, lo ignoramos, ¿no? Pero empieza a platicar Maricruz, que ella, cuando llegó, ese era su cuarto, y entonces ella empezó a dormir ahí, y dice que en las noches tenía pesadillas, no importa si dormía sola, o dormía con compañeros, compañeras, los que dormían ahí, tenían pesadillas, ¿no? Soñaban feo, y no solo soñaban feo, sino que ella comenta que, por ejemplo, lo peor que le pasó ahí, durmiendo en ese cuarto, fue que una vez estaba soñando, que había presencias, o sea, que no estaba sola, y dice que se despertó, y que cuando se despertó, vio, sintió, y escuchó, que a los lados, estaban pasando, corriendo muchas personas, como si tú estuvieras acostada, y viniera una procesión, digamos, de personas corriendo, así como parte de un desfile, de un baile, y al llegar a ti, tú les estorbaras, y entonces, se abren, y no se detienen, sino que corren alrededor tuyo, dice que eran como indígenas, antiguos, pero que ella no podía después verlos, porque al pasar corriendo, les soplaban en la cara, uno atrás de otro, entonces ella sentía como el frío, del aliento de ellos en la noche, y escuchaba el ruido de las pisadas, y este, y que así estaban todo el rato, hasta que se terminaba, después de un momento, y algunos pasaban gritando, y entonces, pues ella se asustaba, ¿no? Y entonces ella, ¿no? pues se levantó, y este, gritando, su, uno de sus compañeros, buen amigo de Maricruz, Eduardo, Lalo, estaba en ese momento, afuera de la palapa, ella se fue a Maricruz, a dormir primero, y entonces ella gritó, así como pidiendo ayuda, y Eduardo, que estaba afuera, dice que escuchó, como si adentro hubiera mucha gente, murmullos, hablando, así como una muchedumbre, y que se oían muchas pisadas, o sea, él alcanzaba a escuchar afuera, eso, esa gente que estaba corriendo, que describe Maricruz, y el ruido, ¿no? La plática de murmullos, de varias personas, entonces dice que él, trató de abrir la puerta, y que no pudo, de primer intento, y como si estuviera cerrada, y supuestamente la puerta, estaba abierta, no tenía el seguro, no tenía el postigo, y entonces él tuvo que, hacer un esfuerzo, como de dos o tres veces, para entrar, con todo su peso, y entonces ya, cuando entró, al parecer, ya, ya no se veía, o no se escuchaba nada, pero él lo había escuchado afuera, ¿no? Por eso le crea a su compañera, y por la amistad que tienen, ¿no? El compañerismo y todo, entonces, ya, ya cuando se sincera Maricruz, a partir de ese día, dicen que el día siguiente, Marijose y su compañera, pues ya no volvieron a dormir ahí, porque entonces resulta, que si dormías adentro del cuarto, de ese primer cuarto, veías y escuchabas todo eso, pero si no dormías ahí afuera, pero, adentro de ese cuarto, pero estabas afuerita, de ese cuarto, como si la línea, por decir algo, donde pasan, abarcara, desde parte de la entrada, el primer cuarto, y un pedacito más, y después se siguieran, y por alguna extraña razón, unos metros después, ya, en otra dirección, ahí mismo dentro de la palapa, donde estaba el segundo cuarto, allá, no había ningún problema, no escuchaban, no veían, dormían a gusto, ¿no? Está rarísimo, este relato. y bueno, ahí termina, la autora dice, que al día siguiente, pues ya durmió con todo mundo, y que un día más, ella ya se tenía que ir a otro lado, y que le agradece a la vida, porque, ya tenía que irse, y no estar en un lugar encantado, por decirlo de alguna manera, como estos, ¿no? pero encantado en el lado malo, como por decir, maldito a lo mejor, ¿no? Bien, ahí se acaba el relato, que te lo recomiendo, que compres el libro de sombras y susurros, y bueno, ahora van mis comentarios, ese fue el relato, a mí me queda la duda, obviamente yo les creo, tú puedes creerlo o no, pero, pues ahí está el libro, ¿no? donde los arqueólogos, se decidieron por fin, a contar las cosas sobrenaturales, que le suceden, en algunos sitios arqueológicos, o edificios antiguos, y yo mis dudas fue, ¿qué fue eso que vivieron? ¿fue una maldición? ¿eran los guardianes del lugar? pero normalmente el guardián es uno, que yo sepa, aunque puedo equivocarme, ¿eran los guardianes? ¿era una maldición? ¿realmente son espíritus vivos? ¿a qué me refiero con espíritus vivos? ustedes van a decir, no, pues que todos los que son espíritus, están muertos, bueno, no lo sé, pero, eran espíritus, entidades, ¿sí? con los que tú podrías, de alguna manera, interactuar, si pudieras dominar el miedo, este, o no, o es nada más algo que quedó, como el eco, de lo que sucedía en otros tiempos, como una grabación, como algo, que a lo mejor, todas las noches, o ciertas noches, a tal hora, bajo ciertas circunstancias, circunstancias atmosféricas, o de clima, sucede y ves, pero cuando las circunstancias son otras, no lo ves, o sea, es algo que quedó, o es algo que aparece y que viene, ¿sí me explico? o sea, son conscientes, son entidades conscientes, vivas, que te pueden dañar, o es nada más algo, que quedó de otro tiempo, así de fácil, esa es mi gran duda, con eso cierro, este relato, y bueno, espero que te haya gustado, que lo encuentres interesante, y próximamente, pues, te voy a contar más, todavía no acabo, de leer el libro, me desvié, por leer el de Salvador Freixedo, que del vídeo anterior, que les agradezco, quien no lo haya visto, tuvo una respuesta increíble, yo pensé que hasta, se iban a dar de baja del canal, por hablar de, los temas que habla de él, pero ya vi que no, entonces, seguiré hablando de, esto, de sombras y susurros, seguiré hablando, del libro, de defendámonos, de los dioses, y de otros libros, que vienen en camino, y de otras historias, le agradezco, que se haya comunicado, aprovecho este vídeo, para agradecerle a, déjenme ver, a Francisco Cepeda, es que lo tengo anotado acá, a Francisco Cepeda, que fue un amigo, de Morelia, Michoacán, acá en México, un saludo, un abrazo, que vio uno de mis vídeos, de, el de Vicente Colombo, y el de, se me va el nombre, pero el apellido es Toscano, este, de los antiguos bandidos, de por acá, de la Nueva Galicia, y entonces, resulta que él tiene mucho, que hablar de ese tema, entonces, me llamó por teléfono, este, en ese momento, no pude contestarle la llamada, lo busqué luego, este, ya platicó conmigo, este, nos caímos bien, y resulta que próximamente, después, voy a tener una colaboración, de su parte, que va a ser muy interesante, para todos los que les interesan, esos temas, ¿no?, de los ladrones, que robaban, monedas de oro, en la época, de la colonia española, y que hacían con ello, este, sobre todo, la figura de Toscano, y Colombo, entonces, para ellos, próximamente, les vamos a tener, una sorpresa, probablemente, en un par de semanas, gracias por tu tiempo, si te gustó este video, pues, este, compártelo, suscríbete, si no lo has hecho, y nos vemos, si escuchamos, en el siguiente espacio, ok, muchas gracias, y, hasta luego, y,